Tengo orgullo, oh, píntate la cara, tenés que empezar Pero me barco en flecha, en mi canoa voy a pescar Vamos pa' hacer polera, comer de un fruto y hacer rata ¡Oh, antes lucha! Indio, pa' hacer barullo Indio, tenés el orgullo, oh, píntate esa cara, que esa canta va a empezar Indio, na, na, faz más, luta